Hola a todos amigos de María Visión y San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel, mi nombre es Juan Pablo. En el tema de hoy les estaremos hablando qué hacer en caso de una emergencia tanto fuera de casa como dentro de casa. Primeramente en este tema de qué hacer ante las emergencias, vamos a iniciar por lo de casa. Si llegáramos a tener una emergencia en casa, en el tipo de accidente o enfermedad, vamos a hablar de qué hacer. Primeramente hay que mantener la calma, ante todo, esto es importante porque nos va a ayudar a pensar y actuar de la forma más adecuada o correcta. Posterior, tenemos que identificar qué tipo de emergencia es, está enferma la persona, tuvo un accidente y cómo lo podemos clasificar. Posterior a ello, ya que sabemos qué es lo que está pasando, hay que hablar a los servicios de emergencia si es necesario. Esto es cuando pone en riesgo a la vida de la persona. Si es una lesión simple o algo y sabemos de primeros auxilios podemos actuar ante esto. Si vemos que se nos sale de control o se sale de nuestras manos, pues hablar al médico, hablar a la ambulancia, hablar a protección civil, a bomberos, dependiendo de la emergencia que nos estemos enfrentando. Esto lo debemos ir activando. Si es una emergencia mayor y yo estoy haciendo una valoración a la persona y haciéndole una actuación, podemos pedirle a otra persona que lo esté haciendo, otro familiar, y que nos diga cuando este ya lo hizo. Lo mandamos, llama al teléfono, a los servicios de emergencia y que nos avise. Eso es bien importante, siempre confirmar la activación de los servicios. También es importante, esto lo pueden activar aquí en México con el 911 o en su caso con los números locales de emergencia, Cruz Roja, lo mencionaba, bomberos, protección civil, la policía o cualquier otro servicio de emergencia que se tenga. Qué no hacer, que también es algo importante, nunca mover a la persona de su lugar si está muy lesionada y no sabemos qué es lo que está pasando, al menos de que la persona esté en una situación mayor, que le ponga en riesgo su vida y que esto lo pueda arriesgar, tanto a él como a nosotros. Qué no hacer también, nunca dar medicamentos. Recuerden que esto es solamente para el servicio médico y no sabemos si esto le puede dañar a la persona o si es alérgico. También lo que no debemos de hacer es darles alimentos, ya que puede dañar también más a la persona. Dentro de lo que cabe, estos son puntos básicos de qué hacer y qué no hacer en caso de una emergencia en casa. Ahora les voy a platicar qué es lo que debemos de hacer en caso de un accidente fuera de casa. Un ejemplo, un accidente fuera de casa puede ser un hecho de tránsito terrestre, que sería un accidente entre vehículos. Otro caso podría ser una caída de una persona, entre otras cosas que nos podemos topar fuera de casa. Lo primero que debemos hacer es permanecer en calma. Una vez que estemos en calma, identificar qué es lo que está sucediendo. En este caso, si es un choque o un accidente vehicular, identificar si está en riesgo nuestra vida o la de las demás personas. Identificar cuántas personas están participando en el incidente y activar los servicios de emergencia. Es importante también indicar si hay una o más personas lesionadas para saber qué tipo de vehículos se deben de llevar al incidente. También es importante recordar, si es que no se saben los primeros auxilios, no mover al paciente, dejarlo tal cual está, ya que si éste cuenta con hemorragias o alguna lesión, puede empeorar. También es importante, si usted sabe primeros auxilios, comenzar a brindarlos. Asimismo, mencionar a una persona que le ayude a comunicarse con los servicios de emergencia. Mi hermano ya mencionó anteriormente cuáles son los servicios. En este caso, sería roja, policía, bomberos, protección civil o las unidades que usted conozca que estén cerca del lugar. Espero y esta información, que es sencilla, les pueda servir y lo pongan en práctica en el caso de una emergencia. No nos despedimos sin poner en práctica el valor del mes, el cual es justicia. Mi nombre es Pedro Emanuel. Mi nombre es Juan Pablo. Hasta la próxima. Mi nombre es Juan Pablo.